A raíz de un voto de la sala constitucional que prohíbe las ventas ambulantes, la municipalidad y la fuerza pública se preparan para barrer las principales avenidas del casco Josefino. Los vendedores ambulantes deberán prepararse para enfrentar a la policía en esta semana, ya que estarán pendientes de retirar las mercancías que se vendan de forma ilegal. Esperamos que no sea un gran día de, como pareciera, está esperando todo el mundo, inclusive los no vendedores, y hablo de un día de que esperen llevar, que lleguen mil policías a tomar las calles y a buscar enfrentamientos con nadie. Nosotros aquí básicamente vamos a hacer respetar un voto de la sala constitucional, en donde exige el respeto a derechos de otras personas, en este caso a los que protegen la ley 7600, y nos corresponderá, en apoyo a lo que hace la policía municipal, establecer las acciones correspondientes. La hora y el lugar exactos son inciertos. La fuerza pública prefiere mantenerlos en secreto para evitar la fuga de quienes vendan sus artículos sin los respectivos permisos y en plena vía pública. Sin embargo, los vendedores ambulantes se manifestaron en contra del voto de la sala, y marcharon hasta la Asamblea Legislativa para solicitarle a los diputados un lugar seguro, en donde puedan vender sus productos. Considero que nos están inolentando el derecho de igualdad, al brindarle a los artesanos un lugar para que ellos vendan, y los vendedores ambulantes no contamos con nada. Ellos quieren tener un lugar, una hora, un fin de semana, que nos den soluciones a ese problema. Sin embargo, hasta que estos no cuenten con un lugar para sus ventas, la municipalidad desarrollará estas barridas, sobre todo en la conocida Avenida Central y Cuatro.